Se habla mucho sobre los efectos negativos que acarrea la contaminación. Daños al ecosistema, amenaza a la salud pública o secuelas irreversibles en plantas y animales. Y según investigaciones recientes, hay que añadir un nuevo problema. La contaminación del aire y del agua ataca directamente a la fertilidad humana. El aire interior y exterior, el agua contaminada, la exposición a químicos o a una alimentación poco cuidada. Todos ellos son factores ambientales que constituyen una seria amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, los químicos que se producen y se esparcen cada año en el planeta están afectando profundamente tanto a la fertilidad como al embarazo. Una gestación saludable requiere de aire limpio, agua limpia y una baja exposición de la futura madre a químicos tóxicos. Si no se incorpora urgentemente este problema en la agenda de salud de todos los países, la propia supervivencia humana está en peligro. ¡Gracias! ¡Gracias!